El señor Presidente de la República del Ecuador tiene que tener paciencia, justicia, humor Tienen que cuidar a sus criaturas Alzo hay la guerra, con los ojos al camino Me he pañado a la lágrima, compañeros A mí también el sentimiento Hoy es lo que se ha matado Hoy es lo que está mal la gente, no es mal Yo canto porque al cantar como el grito de mi sueco En las calles se aglomera para escribir la nueva historia Una de arriba viene, dos como la mazorca Decía la mamatancito pa' vencer a cualquier corona Ya viene Manuel y Honorio, también la Rosa y Gregorio Contra el alza de los precios que el pueblo rechaza ya Quieren silenciar al pueblo con gases, tortura y hambre Pero el pueblo es de las calles peleando por la verdad Ahora sí yo les diré compañeros Así vengan balas, así vengan ramalazos Así vengan ejércitos No nos importa, muertos, muertos iremos Pero la herencia, pero la sangre ha de coger las familias Hay regros y cobarde, tembla la tierra y arde La injusticia del tirano se apagará pronto más que tarde Negros, indios y mestizos, todos en un solo puño Contra los que nos oprimen la hoguera siempre se prenderá La ebre de la gasolina, la llanta también prenderá Paremos este gobierno, paremos la explotación Llamale a la vecina, hagamos un rojo grande Miquemos nuestras consignas de lucha y de libertad Cantemos a Boquejarro las canciones del futuro compañeros Cantemos la libertad ya no en bandera Si no hay nutridos pulgos y ovaciones Cantemos la empresa de las manos juntas De los caminos de todos La de los bosques y estrellas Todos de todos Ya viene Manuel y Honorio También la Rosa y Gregorio Contra el alza de los precios Que el pueblo rechaza allá Quieren silenciar al pueblo Con gases, tortura y hambre Pero el pueblo está en las calles Peleando por la verdad Quien va el traigo y el cobarde Quien va la tierra y arde La injusticia del tirano se apagará pronto más que tarde Negros, indios y mestizos Todos en un solo puño Contra los que nos oprimen la hoguera siempre se prenderá Contra los que nos oprimen la hoguera siempre se prenderá Contra los que nos oprimen la hoguera siempre se prenderá Contra los que nos oprimen la hoguera siempre se prenderá Contra los que nos ovat en la hoguera siempre se prenderá Contra los que nos oprimen la hoguera siempre se prenderá